¿Se siente cansado y sin energía? Quiero hacer ejercicio, pero estoy agotado. Quisiera perder peso, pero siempre tengo fatiga. Introduciendo B&Shaped más Akai, su fórmula diaria de control de peso y limpiadora Akai. B&Shaped aumenta su energía y acelera el metabolismo para quemar grasas y calorías. Con B&Shaped me siento despierta y más activa. Esta mezcla de hierbas naturales está enriquecida con aminoácidos, antioxidantes y vitaminas. B&Shaped viene en deliciosos sabores de chocolate y vainilla. Solo una cucharada en su bebida favorita es todo lo que necesita. Yo tomo B&Shaped con agua. Es fácil. B&Shaped es delicioso con jugo de naranja y su batido de fruta favorito. Intensifique sus ejercicios y obtenga el cuerpo que siempre ha deseado. Disponible en gimnasios, supermercados, farmacias, tiendas naturistas y centros de belleza. No esperes más. Ponte en forma ya con B&Shaped. Ent accelerator 5 beber Pers lobbying y así se construye la en la vida. Verdes y una fruta picahead. Cube de quienye ser en el momento. Bueno, por favor. Cometa a ver hungry si hay hora de considerar. Cometaumba.